¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Rincón Kit, un espacio para estar conectados con Jesús. Hoy tenemos un montón de cosas lindas para ustedes y sobre todo una preciosa palabra que nos enseña más sobre la oración. Pero antes vamos a alabar a Dios con esta hermosa canción que nos enseña que Dios siempre escucha nuestra oración. ¿Están listos? ¡Vamos a escucharla! ¡Suscríbete al canal! 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 Y que por medio de ustedes y la generación después de ustedes Cuando tengan hijos, nietos y nietos También sean de bendición para todas las familias de la tierra Oro para que en ustedes y en aquellas personas que vengan después de ustedes Hijos, nietos y nietos Toda su generación después de ustedes Muchas familias puedan ser bendecidas con el mensaje de Jesús Con un mensaje de esperanza, con un mensaje de paz Con un aliento al corazón de aquellos que nos hicimos Así que bueno, te animo, te animo a que creas en las promesas de los que nos hicimos Te mando un beso grande y espero que estén bien Chau Hola chicos, ¿cómo están? ¿Pudieron esta semana estar orando por sus amiguitos? Todos los motivos que ustedes mandaron la semana pasada Esta semana todos estuvimos orando por esos motivos Qué bueno es poder orar unos por otros ¿Pudieron hacerlo? Hola, yo sé, yo oré por todos los pedidos que hicieron todos los niños Yo estuve orando el lunes a sábado por cada uno de sus motivos Sí, yo también estuve orando Pero tengo un pequeño problemita, ¿sabes? ¿Y qué te pasa, Bromby? ¿Qué problema tienes cuando oras? Bueno, es que a veces cuando voy a orar No sé cómo empezar No sé qué decirle a Dios Me cuesta un poco orar Bueno, eso se soluciona muy fácil Sí, a muchos nos pasa ¿No te pasa a vos también? Que cuando vas a orar A veces no sabés qué decirle al Señor Cómo hablar con Dios Bueno, Jesús nos enseñó Como ya lo dijimos antes A orar a través del Padre Nuestro Pero También podemos orar a través de la Palabra Podemos usar un Salmo Y orar la Palabra de Dios Vamos leyendo el Salmo Y vamos orando Pero también hay una forma sencilla Que para los niños resulta muy fácil Que es usar los dedos de las manos Así que yo te animo A que prestes mucha atención A lo que nos va a enseñar el Señor Laura Porque vas a ver que esta forma Te va a resultar súper fácil Orar y comunicarte con Dios Y decirle todas las cosas Que teniste decirle Que están en tu corazón Así que prestando atención A ver qué es lo que nos enseña la Señora Laura Hola chicos ¿Cómo están? Hoy les quiero contar Lo que dice la Palabra de Dios En Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 17 Y dice así Orad sin cesar O sea que debemos orar siempre Pero no les pasa Que a veces quieren orar Y no saben qué decir Hoy te vamos a enseñar Una manera que simplemente Tenés que usar Los deditos de tu mano En el primer dedito Vamos a colocar la alabanza Alabar a Dios Es decirle cosas lindas Luego podemos continuar Con el otro dedo Que es la confesión Cuando le contamos a Dios Si quizás hicimos alguna cosa fea Desobedecimos a nuestros papis Confesar es ponerse de acuerdo En tercer lugar Tenemos el dedo del agradecimiento En este tiempo Podés comenzar a darle gracias a Dios Por todas las cosas que te da Por la vida Los alimentos La familia Y todo lo que quieras Continuamos con el dedo de la intercesión ¿Se acuerdan? Esto lo aprendimos la semana pasada Es cuando presentamos a Dios Las necesidades de otros Aquí podés orar por tu familia Amigos Etcétera Y el último dedito Sería tus peticiones personales Aquellos motivos Por los que querés pedirle al Señor De esta manera Tenemos una forma para orar Y así No nos olvidamos de nada Después Con la Señocati Van a aprender a hacer su manito para orar Y cuando oren No se olviden Que Jesús siempre nos escucha Y nos responde Besitos Que bueno ¿Vieron que fácil que es? Con los dedos de las manos Podemos hablar con Jesús ¿Entendiste trompe ahora? Uy, pero está buenísimo Lo voy a usar ahora Sí, está buenísimo Yo también lo voy a usar Pero ahora Para que no nos olvidemos La Señocati nos va a enseñar a hacer una manualidad Para que tengamos la manito siempre Y no nos olvidemos como tenemos que orar Así que miren como la Señocati nos enseña a hacer esta manualidad Hola chicos Hoy vamos a aprender a hacer la mano de la oración Porque cuando oramos hay que incluir 6 cosas Y vamos a hacerlo para guiarnos en nuestras oraciones Para nuestra mano de oración vamos a necesitar Una cartulina de cualquier color Un lápiz Un fibrono marcador Tijera Boligoma Y un palito de helado Lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestra mano arriba de la cartulina Una vez que la tenemos la vamos a ir recortando alrededor Una vez que tenemos nuestra mano Vamos a escribir en cada dedo las palabras que correspondan En el dedo meñique vamos a escribir alabanza En el dedo anular vamos a escribir confesión En el dedo del medio vamos a escribir agradecimiento En el dedo índice vamos a escribir intercesión En el dedo pulgar vamos a escribir petición personal Y en el medio de la mano vamos a escribir cierre Una vez que tenemos nuestras palabras escritas en nuestra mano Vamos a pegar el palito de helado atrás Lo pegamos Y listo Tenemos nuestra mano de oración lista Muy bueno Muy bueno Así que todos ahora buscamos un pedazo de papel, de cartulina, lo que sea Y nos podemos hacer la manito Y el desafío para esta semana es que nos mandes la foto de cómo te quedó tu manito de oración ¿Sí? A ver, queremos ver esa foto Y aquellos que nos la manden La semana que viene las vamos a estar publicando aquí en Rincón Quien Así que queremos ver muchas manitos de oración Te animamos a que nos mandes tu foto a los grupos de Whatsapp o al número de Whatsapp que está saliendo en este momento en Panache Y para despedirnos lo vamos a hacer alabando al Señor Así que te animo a que te pongas de pie, te estires porque vamos a adorar a Dios Porque Él es nuestro Padre y queremos adorarlo siempre Nos vemos la semana que viene Que Dios te bendiga y esperamos esa foto Un besote Chao, chao, chao Despierta en la mañana, no sé qué aventura me espera Cuando salgo por la puerta hoy La vida es un regalo de Dios Tomado de tu mano nada me da temor Venga lo que venga, listo estoy Tú eres mi canción Amor, tan perfecto Poder, tan inmenso Tus ojos, siempre atentos En mí Tú, Dios, es mi Padre Único, inigualable Siempre, 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 siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiarás del fin De todo mal me librarás En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle No existe lugar donde en mis compañías Quiero que todos conozcan de tu amor Cuando llega la noche y todos se van a la cama Quiero en mis sueños escuchar que tú me amas Cada día da mi adoración Amor, tan perfecto, un poder Tan inmenso Tus ojos, siempre atentos En mí Tú, Dios, eres mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiarás del fin De todo mal me librarás Amor, tan perfecto Poder, tan inmenso Tus ojos, siempre atentos En mí Tú, Dios, eres mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiarás del fin De todo mal me librarás Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Somos niños, queremos ver al Maestro Somos niños, queremos ver al Maestro Somos niños, queremos ver a Jesús Gracias.